Hola, si, han pasado mas de dos semanas del ultimo video, y es que he estado trabajando en mas de, tres, putos, videos, y los dos primeros videos son secretos, pero el tercero es uno que celebra los 2000 suscriptores, y por cierto, muchas gracias por los 2000 suscriptores, se los agradezco a todos los suscriptores que me han seguido en estos años, pero bueno, otro tema es que igual quería descansar un poco de youtube, de disfrutar las vacaciones y esas cosas, pero no se preocupen, porque en estos días o en la próxima, semana por si tengo demasiada flojera, subiré un nuevo video, que será un mega video, y bueno, adiós y hasta la próxima.